La lluvia llegó con todo a nuestra región y algunas comunas se han visto afectadas por las fuertes precipitaciones que comenzaron a registrarse desde la noche de este miércoles. En Concon, uno de los sectores más complicados es de la Quebrada Las Petras, donde se ha estado trabajando para que el fuerte caudal del agua no ocasione algún colapso. El alcalde de la comuna asegura que siempre ha sido un problema, por lo que se está monitoreando constantemente, para no lamentar ningún incidente, como también mantener cerrado el paso para los vehículos en Calle Vergara. Este es un proyecto, es una quebrada que históricamente nos ha traído problemas y aspiramos a que definitivamente este sea un proyecto de solución para consolidar que definitivamente este lugar sigamos, digamos, no tengamos más problemas como los que estamos teniendo hoy día. La máxima autoridad comunal agregó que en el sector de Los Romeros ya se han evacuado a algunas familias por tener un serio peligro de inundación en sus viviendas. Que ahí, a pesar que tenemos algunas piscinas de decantación, están próximas a colapsar y eso sí que nos traería mayores dificultades. Hoy día ya hay sectores que hemos tenido que evacuar. En Quilpue, al igual que todos los años, una de las principales calles del centro de la ciudad colapsa, ya que no existe un sistema de aguas lluvias en el sector. Avenida Los Carreras es la más afectada, lugar por donde diariamente transitan cientos de vehículos. Le hemos pedido a la gente que pueda tomar la alternativa, los que tengan vehículos, la alternativa Troncal Sur. El problema del paso a nivel de Gómez Carreño, que ha sido una de las dificultades. Estamos con problemas en algunos sectores de inundación de casa. El alcalde aseguró que al mismo tiempo se está monitoreando lo que ocurre en el estero Marga Marga, ya que ha aumentado su caudal normal, por lo que se espera baje durante las próximas horas. Por otro lado, en Curauma, uno de los pasos bajo nivel del sector industrial quedó cerrado por parte de carabineros producto del agua quedando completamente anegado. Las autoridades hacen un llamado a la prevención y autocuidado durante estos días, donde se espera continúen las precipitaciones.